El domingo se votan las PASO en la ciudad de Buenos Aires, pero en las próximas elecciones generales, el 5 de julio, ya no habrá cuarto oscuro ni boletas papel. También prometen no habrá colas ni tanta espera. Se implementa la boleta única electrónica. Pero, ¿cómo es el nuevo sistema para votar? Vos llegás al presidente de mesa, controla tu identidad, ve que estés bien en el padrón, el presidente de mesa se queda con el documento, toma una boleta, que como ves está en blanco, corta la parte superior de este troquel, te entrega la boleta y te invita a que pases a la máquina a votar. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son, hay una mayor rapidez en la emisión del voto, hay una mayor rapidez en la realización del escrutinio en la mesa y hay una mayor rapidez y seguridad, en los tres casos, en el escrutinio provisorio que hace el Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal!